A mí se hace, me va a tocar, me va a tocar 136 estudiantes de primer grado de colegios públicos, privados y subvencionados del área urbana y rural de la ciudad de Estelí participaron en el Certamen Municipal de Lectura en Voz Alta, el cual fue realizado por el Ministerio de Educación de esta ciudad Se viene preparando desde el inicio del año y el objetivo es desarrollar habilidades en la comprensión lectora Los parámetros que se están tomando en cuenta es fluidez, entonación y dicción Estos niños ahorita están en la etapa municipal, después el primer lugar pasa a la etapa departamental Cada uno de los participantes tuvo una ardua preparación para dar lo mejor de ellos en dicho certamen Los cuales tuvieron el acompañamiento de sus padres y madres de familia Quiero leer ya porque a mí me gusta leer mucho ¿Qué es lo que vas a leer? Un cuento Me preparé leyendo mucho, mucho, mucho Y entonces hoy vengo a competir ¿Te gusta leer? ¿Por qué? Porque así puedo aprender más, puedo saber más letras y así He apoyado también a mi hijo leyendo junto con él Y ambos lo hemos hecho junto con mi esposa Estos concursos se hacen con el objetivo de fomentar el hábito y la comprensión de la lectura en nuestros niños y niñas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!